Bueno, primeros ranques, eh. No me podéis fallar, eh. Si es campales, yo no soy jugador de campales, eh. ¿Cómo que no? Yo no suelo jugar estas cacas. No pasa nada. Yo me llevo lo más asqueroso y ya está, ¿vale? ¡Hostia, espera! ¿Está bugueado lo de las tropas? Es verdad, está bugueado las tropas. No, 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 no. Se supone que no. No está, no está, no está bugueado, no está bugueado. Lo confirmo, lo confirmo, lo confirmo. Mira el puto streaming, joder. Vale, me voy a llevar, no. Tengo que pegar a Ustia, si no me lo voy a ir. Los montados me los llevo, por favor. A Zaps, a lo mejor. Están bien. Pero yo voy a putear. Ya te digo yo que puteo. Ratan, condotieros, neken. O sea, fui sobrado, ya verás. Ahora me estampo a las primeras, ya verás. No, hombre, no. No, no estoy costioso. Es que pasa, hay que poner tirería dorada, ¿no? Eh, sí, la bombarda. No, eso no, la otra. No, mierda. Vale, vale, listo, listo, listo. KensiLaitl, muchas gracias por ese follow. Yo te bendigo y te asomo de todos tus pecados. Bienvenido al directo. Ponte como disfruta el contenido. Muchas gracias por el apoyo. Eso se trata este juego, ¿verdad? Putea y gana. Bueno, 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 bueno. Las buenas Rankeds. Mi primera Ranked, me voy a desvirgar, ¿eh? Let's go. Pues tenemos que ganar, entonces. Tienes gentiles, ¿eh? Vale, vamos, va a pata. Vamos para todos. Yo voy para B. Ah. ¿Qué habéis sacado de primeras? Caballería de Ratan. Picas. Picas, vale, pues Killer20, tú para B. No, no, aquí no se estampa nada, ¿eh? Aquí no se estampa nada. Tiene que durar todo el año. ¿Alguien? ¿Alguien en A? Solito estoy. Solito, vale. Copíalo. Si tuviera un compañero. Eh, ¿por qué hay tantos de la misma casa en el otro lado, tío? Hay seis de Immortals. ¿Esos qué son, rusos? Hostia, menuda premada. Nos lo van a meter. Que no, hombre, que no. Coño. Hostia, tú. Vale, vale, vale. Somos duros, somos duros. ¿Por qué no me lo creo ni yo? ¿Qué somos? ¿Una 1060 de 3 gigas o una 2070? Todavía sé quién la tiene, ¿no? Uf, uf, uf. Hay que meter ya a Artillería aquí, ¿eh? En B. Hostia, por detrás de vosotros, Pérez. Hostia, hostia. Cuidado con eso, cuidado con esto. Hostia, 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 hostia. No ha seguido, no ha seguido. Oh, sí. ¿Qué son los que son? ¿Rata? No lo sé. Parece algo flojo. Algo flojo, ¿eh? Porque no me ha matado casi. ¿Qué es esto, tío? Creo que son one-in con skin. O catafractos. Catafractos, pero level bajo. Buah. Voy a por ese héroe. Ven aquí, guapo. No, yo pareció que eran yo menos. Bueno, de costillitas a catafractos tampoco hay mucho. Vale, es un tío muerto. Vale, cuidado por detrás, el PC killer. Vamos, násticos. Uf. Hostia, la que nos están metiendo en B. ¿Sales de ahí, PC killer? Sí. ¿Sales o no sal? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Hostia, apoya, apoya si puedes. Vienen un zares, vienen un zares, ¿eh? Voy a sacar los manquitos, pero creo que le voy a echar un poco a la blanca, ¿no? Guau, 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 guau. Los hústeres no tienen carga. Hostia, tú. No, creo que palmo aquí, ¿eh? Joder, macho. Voy a por tropas. Venía por mí. Venía por mí. Rota, rota para C. Rota para C con los ballesteros. Es que sí, me voy a ir a... Bueno, me voy a ir a... Perdemos yo. Sí, sí, vete, vete. Lo sé. Está perdida. Hay que pillar otra. Ve rotando. Killer, ¿qué tropa tienes de morada? ¿Eh? No, yo de morada no tengo. No tengo una droga. ¿Cuál? Los monásticos. Ok. Vuelvo a A, A la pillamos. C, ¿cómo la traemos? Yo subo a C, ¿eh? Vale. Es un tío. Vale. Chico, guau, apóyale. Voy para allá. Un mazo. De hecho, me vino bien. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hola, grupo. ¿Vas bien, PC Killer? Un trozo. Un trozo. Un trozo de los mazos estos. Mira, vienes un trozo. Voy para allá, ¿vale? Yo voy llegando. ¿Me lo entretienes? Está en la mierda. Perfecto. Es un operador a cuatro mazones de rito, ¿verdad? Tenemos sus picas, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Le molesto aquí. Así que es por culo. Lo voy a flechar yo también con los mucas. No se atamos todo. Mira qué majo es. Mira qué majo es. Y se murió. Jajaja. No quiero que te ha dado un poco a la. Joder, los monásticos, tío. Me meto a coger puntos. Venga, los dos, los dos, los dos. Y los mareamos aquí con las unidades. Perfecto. Vale, ¿le voy a hacer una carga? ¿Puedo? Creo que sí, ¿eh? Le hago una carga por la espalda, para barrer. Ahí está. Listo. ¿Qué hora tiene picas? Bien, bien. No hay que recuperarnos. Va, va, va. No hay caballerías, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Se mueven para la C, creo. Eh... Seguido, muévete de ahí, ¿eh? ¿Tenéis artillería? Eh, sí, pero ahora mismo es una mala idea ponerla. Retíralos, ¿no? Sí, sí, retíralos. La gente se está moviendo ahí. Se ha estado llorando. ¿Esto qué son? ¿Warning o qué son? ¡Vamos! Tiene un montón de cipollos. Su vida o si es tu héroe. ¡Repeñenlos! ¡Tvenen la esquina! ¡Tvenen la esquina de nuestros ruedos! ¡Vienen acceso a tu héroe! ¡No lo asaba! ¡Vienen acceso a tu héroe! No tenemos nada para mantenerse, nada. Voy a aguantar todo el tiempo posible. Pero la perdemos, eh. Vale, vale, vale. Que ahora te hemos escuchado. Hostia puta. Me viene en Wani, cabrón. Ven aquí, guapo. Ven aquí, ven aquí. Que no te la voy a dejar fácil. Creo que pillamos B. No te la voy a regalar. No te la voy a regalar. Eterno. Ah, ¿cómo está? ¿Killer? Ah, no lo sé. Estoy en D. Cuando podáis venir a C, si podéis, vamos, mejor. Yo estoy corriendo. No, no, no. Vete, vete, vete. Estoy muerto, estoy muerto. Perdíse. Vale, vale, vale. Son Wani de tiro, no nada especial. Éste uno de los trampines sin tomar. No, no, no. No, no. Es que no se puede matar. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Creo que podemos campicar bien en B, tío. Y coger a... Hay que... Hay que mantener lo máximo posible las banderas, pero siempre dos. Pero lo están haciendo ellos bien Sí, ahora mismo ellos no tienen nada Para defenderse Joder, que no se muere el puto espada corta, tío Vale, vale, vale Ahora hay que morirse aunque sea Para mantener el A y B lo máximo posible No, fuck, man Me han secuestrado Me voy a subir a C B, 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 cortad B, cortad B Déjate C, déjate C Mantén B lo máximo posible, killer ahora Vale, voy a con los nancas A ver que puedo dar un sitio Corta, corta, B, killer No se puede No, no, contra Nadie los mete Pues ve a C, ve a C, killer, ve a C Iban a dar una vuelta un poco en D Para que los arcos disparasen a ellos Da igual, da igual Lo que importa son las banderas Lo demás da igual Hazme caso Vale, pues tú ya Donde vas, guapo, ¿donde vas? Vale, mantendremos C Killer Céntrate en C No te muevas en C No te muevas en C C, pero no te muevas en Dive No te muevas en C Vale Buena esa Cuidado con los users Que sean pocos Vale, buena Estás en C, ¿no, killer? No te muevas en Dive ¿Estás con tropas? No Vale, pues ¿Tú tienes caballería, Chihuahua? No me queda nada de caballería Ahora mismo me quedo con dos tieros y nancas Vale, voy yo, ¿eh? Quédate tú, Ana No tengo más de A Vale, vale Vete a B entonces, ¿no? No, voy a ir a C Es que B creo que lo podemos coger No hay nadie Ahora lo miro Si no, hay, hay, hay Tropas, hay tropas Ya sé, ya está, Chihuahua Hay tropas No te preocupes Killer, voy para ti, ¿eh? Un segundo Vale, sube Tres tíos Tres mazos Ahora mismo ya hay Yrides veniendo a Da igual, da igual Quédate ahí No me fío de los Gires No, me han tirado Te lo digo porque hay tres Tires Madre mía Tres mazos y me han aplastado No, no Ve a B, si puedes Hay que, hay que, hay que atacarte ahora Vale, voy a molestar Vale, vale Vale, vale, vale Limpiamos rápido aquí Se mete a putear Oh, no Lo pillamos, lo pillamos Se meten, tío Se meten, tío Lo pillamos ¿Qué? Qué verdad Qué buena Vale, vale, vale Aguanta No hay que palmar, ¿eh? 55 puntos Yo me voy a A, tío B, no Si perdemos B También vamos a perder puntos, ¿eh? Ahora mismo no hay que perder nada Ni kills ni nada Me quedan, me quedan Nankans, tío Para buscarlo ahora mismo Ve, ve, ve Ve a por los Nankans Y traerlos aquí Eh, Killer, ¿dónde estás tú? En C, mirando Pero... Vete, vete para A, rápido Para A, rápido Para A, rápido Eh, Chicova, quédate aquí Yo voy A Espérate a que venga Ah, me voy a los Nankans Espérate a que venga Killer Ya Killer ya está ahí Killer, quédate en B No, no estoy en la de, chicova Vale, vale Ya tengo los Nankans Vuelvo Me quedo dentro de A, ¿eh? ¿Puedo matarle y entretenerle? Yo me quedo dentro Vale, tengo un gracioso Que se viene a punto de B, ¿vale? Vale, vale Cuidado, arqueros Se puede ganar, ¿eh? Se puede, pero... Centraos Sí, sí, sí Por supuesto Hostia, vienen todos a... Cuidado ¿En A? Ganamos Sí, sí, sí Aguantad, 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 aguantad B está... Yo no voy a bajar de él O sea, déjame estar yo Sigo A, sigo A, B O sea, A, que diga Deja el Giri, deja el Giri ahí Hay que confiar en el Giri No, no, no No se muera nadie Vete, 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 vete No, 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 no Ahí está No mueras Tírate, tírate ahí Eh... Vete, lárgate ¡Nárgate, Pérez, lárgate, Pérez, lárgate! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ooooh! ¡Hue jugado! ¡Hostia puta! ¡Chihuahua, tío! Casi te reviento la cabeza ¡Oh! Tengo el pecho ahora mismo Que se me sale Oye, está grabado Está grabado, está grabado Está grabado Está grabado La madre que me parió, loco Dice, pero es largo, gatillo, que me muero, que me muero Hostia, tú La madre que me parió 9x me he hecho, eh, 9-0-9 Hostia, puta Hostia Hostia, tú La 2070, así A 2070 pulsaciones por minuto Hostia, tú Ay, necesito beber un poco de agua Qué gusto, macho ¿Qué dicen por ahí, por el chat? Hostia Hostia, me he hecho agua Hostia, me he hecho cola, voy a echar un meo Hostia, ok Hostia, vale Hostia, me he hecho demasiado justo, quedó muy justo esto Hostia, me he hecho un instante ahí, no te me suena, no? Lo que no entiendo es que ellos tienen un C, ¿verdad? ¿Por qué se nos des cuenta, tío? Porque no tenemos dos. Si, aunque tengas uno, no te cuentan ni poco ni nada. O sea, tendríamos uno. Necesitas tener dos, por lo menos, para que vayan quitando puntos. Dale, dale. Que menuda remontada, tío. Me gustaría tener dos, pero evidentemente... Este juego no es sano, tío. Me duele el pecho ya, no sé por qué. Me emocioné demasiado, es buena tontería, me cago en la puta. Tengo un poquito más sobrado. Este está bien, pero... Hostia, este mapa me mola. Menos mal que los cortaste para ese killer, menos mal. Yo estoy. Pero muy justo. ¿Qué pasa? Nada, nada, pero nada. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien. Va, va, va. Necesito que me hagáis más caso, ¿eh? ¿Hay alguna vez que os decía de una bandera y no estabais ahí? Hombre, la gente se muere. Lo importante son las banderas. Sí, por supuesto. Dejar todo lo demás. No entiendo. No hay tropas ni nada, solo héroes. Hostia, tú. ¿Qué pasa, Pérez? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? He sufrido, vamos. Lo que no está escrito. Te hace emoción. Qué bonito. Qué bonito. Cómo mola la batalla, dice Erasco. A mí ahora mismo no me molan demasiado. Jajaja. Y al final le hemos remontado con la mitad de tropas del enemigo, ¿eh? Nosotros nos quedaban como 40 y ya le quedaban 100. Cuando no se va muy sobrado o empatada la partida, si hay que remontar, hay que aguantar dos banderas siempre. Porque no nos podemos permitir ir a por tres. Venga, vamos para ver todo, chavales. No, espera, espera, espera. Uno que vaya a C. Voy yo mismo, voy yo mismo. Y para ver el resto. El supli no, chico. El supli no hay que coger nunca en este mapa, ¿no? O sea, se puede coger, pero si lo coge un giri, mejor. Vale, están cogiendo dos celos giri. Me voy yo para ver también. ¿Hay alguien, killer? Sí, 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 tres. Vale, dos píos. Me he puesto artillería, ¿eh? Este no va con armadura, ¿eh? Ese es un mortero, ¿eh? Sí, claro. La gente aquí pone artillería. ¿Llamos, eh? No. Estoy puesto. Guay. Ve, la perdemos. Vale. Vale, vamos a desgastar esos piqueros. Vale, aquí, para ir al otro lado, con caballería. Rápido. Escoger y irse. No se puede mantener. Eh, me refiero, hablo de A. ¿Vale? Y hay que ir pusiando B. Hay que poner algo de mortero. Se pone. A ver, voy a ir yo a por... A cambiarme. Vale, ve, ve. El suplido tenemos ya el otro. Vale. Venga, despacito. Bueno, le trabamos los tres juntos a B, ¿eh? ¿Qué tropas lleváis? ¿O qué queréis llevar? Ahora mismo tengo conduteros Naka y los ratanes. Decide que quieres. No, pero... Eh... ¿Qué llevas ahora mismo? Los ratanes. Llevan los... ¿Vais a ser los ratanes? Vale. Sí, ahora mismo. Pues voy con los conduteros yo. Eh, ¿tú, killer? Nanko. Nanko, llevas. Ok. Demasiado arquero. ¿No tenéis piqueros, alguno? No, no tenéis piqueros, no. Porque es que los ratanes se me dan muy bien, tío. Espérate. Voy a cambiar esto. Uf, nos han quitado. No la hagan a un lado. ¿Por qué? Nos esperamos todos aquí, ¿eh? Vamos para allí. Vale, voy. Voy para allá. Vale, como tenemos mucho ranger, vamos a tener que hostigar bastante. O sea, que nada de cogerme el, eh. Yo voy a protegeros, básicamente. Joder. O sea, cabrón. El mortero, tío, está solo, eh. Podemos romperse. ¿Dónde está? Vale. Hay que matar a este tío. ¿Me ayudáis? Hombre, que si te ayudo. ¡Ah! Joder, qué pesado, tío. ¿Está muerto? Sí, sí, por supuesto. Vale, me tengo que curar. Vale, aquí. Cuidado. A ver, ¿qué tienen ahí? Es una formación circular, ¿verdad? He ido a saber nombre de tropas únicamente. ¿Qué tal, sentido? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Pues, eh... Estos nancan. Sí, pararlos. Tranquilo, mira, carga por detrás. A ver, ¿qué tal? Vale, buena. Ahora yo carga por el otro lado. Vale, 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 vale. Desaparecen, desaparecen a por el mortero, ¿no? O ya no está. Están rotos, ¿no? Ve, 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 ve. ¡Ustia, carga! Cuidado con esa carga. Vale, vale, nos movemos. Hay que subirse a B, ya. Es que tienen sargentos alabarderos, ¿eh? Sargentos alabarderos. Y con docieros. Vale, vale, vale. Pues entonces atrás, 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 atrás. Meto mortero, meto mortero y lo meto. Necesito buscar más punición, ¿eh? Los ballesteros no tengo nada. Me piro, ¿eh? Vale. Necesito que me cubras tú, killer, ¿eh? El mortero. Perdemos, ¿eh? No hay nada. No pasa nada, no pasa nada. No hay nada, tío. Lo han limpiado ya. Este mortero ahora desperdiciado. Cuidado aquí. Nada, nada, nada. Desperdiciadísimo el mortero, tío. Me tengo que esperar a que estemos los tres. No vayas, no vayas, Chigawa. No vayas, no vayas. Eh, súbete arriba con los aliados. Que les van a pusear un montón. Súbete por este lado. Voy con Nankan ahora. Eh, killer, ¿qué tropas tenías tú? Es que era un sargento lancero. ¿Sargento lancero? Sargento lancero, sácalos. ¿Son los ascendidos? No, los normales. Vale, vale, vale. Vale, voy yo con los Nankan, ¿eh? Tengo que hacer una fase luego de la bombita. Vamos a perder B3. Eh, C, 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 hay que pillar a C. Vale, vamos a proteger B primero. Eh, Chigawa, vete para C cuando puedas. Y así cambias de unidad si puedes. Voy a perder hasta la caballería, tío. ¿No la puedes sacar de ahí? No puedo, está muertísimo. Me taparon entero con los condotidos. Vale, cúbreme, cúbreme los Nankan aquí, killer. Chigawa, de respawn, vete para C. Aunque la capturemos, da igual. Vale, vale, vale. ¿Pero no saco tropas o qué? Sí, sí, saca tropas. Cúrate, saca tropas tranquilamente y vete para C. Vale, a ver. Aguanta en la posición, killer. Que estoy reventándoles. A ver. Parece que se han pirado. Está libre. Quiere recuperar a los compañeros. Sí, lo veo. Hay gente dando vueltas enemigos ahí. Así que B tiene que haber tres menos. Sí, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con los aliados. Vente, por este lado, killer. Solo hay unos sargentos. Hay unos sargentos solamente. Perfecto, mía. Menuda presión. Vamos a pillar B. Perfecto. Porque A la vamos a perder en breves. Ah, solamente tenemos un... Pusea, pusea, killer con los escudos. A ver, esas picas y las... Vale, 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 vale. No te muevas, eh, Chihuahua. No, no, tranquilo. Oh, me han reventado, eh, los... Los arqueros. Cuidado, cuidado, killer. Por detrás. Vale, me tengo que largar yo de aquí, eh. Hostia, me han matado. Vale. Ahora cuando salga la killer, Chihuahua, voy yo para C, ¿vale? Y tú muévete para B ahora. Cuando puedas. ¿Qué tenías? Vale, cuando tiros. Cuando tiros. Tienes un tío, ¿no? En el túnel. Hombre, que sí lo tengo. Y él tenía que ir, pobre de... Sí, sí. ¿No es que quieres quedarte con C? ¿C? No lo creo, amigo. Ah, tranquilo que no. Sí, está bien. Vale, cuando quieras puedes moverte ya para B, eh, si quieres. O tienes que recuperar. O cambiar. No, estoy bien, estoy perfecto. Vale, vale. Yo me quedo ahora vigilando... Me quedo vigilando C. Eh, ¿tú, killer, necesitas cambiar? No. O curar o algo. Vale, perfecto. Pues mantén la posición en B. Eh, C nos están haciendo pupa, eh. Son tres. Bueno, me he cargado yo dos ya. Vale, acabo de inutilizar unos quesis. Buah, están pusheando mucho, eh, C. La perdemos, creo. No me da tiempo de llegar. Eh, les he cortado, eh, pero no voy a aguantar mucho. Bah, se va a esperar el caballo. Voy a intentar llegar, pero no creo que llegue. No, acabo de palmar. Bueno, sí que están interrumpiendo, eh. El guiri. Va, 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 hay que aguantar lo máximo posible, eh, chico. Voy a intentar ayudarlo. Son condotieros, lo único. Ya, pero los míos están muy lejos aún. Bueno, bueno. Pero igual, igual, se mantiene, se mantiene. Sí, 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 llega. Va un tío jodiendote la unidad, creo. No pasa nada. Algo, algo, algo están. Vamos, cuando tiras, vamos. Dios, qué, pero qué pesado eres, hermano. Toma. Killer, ¿cómo vas? Espero que te gusta. Me aguanto bien. Me aguanto bien, vale. Eh, vamos a... Eh, usares, 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 eh. Nos cargan. Voy para allí. Necesitamos algo contramedidas. Dos héroes enemigos y un usares. Tres héroes enemigos. No me caguen unidades, eh. Igual no te puteo. Más unidades... Más caballería, eh. Voy yo también para allí. Vale, bueno. A ver qué puedo hacer. Los quitan C, eh. Pero porque tienen... Monásticos, ratans... Y cuatro héroes. Mierda. Les he aguantado lo máximo posible. Qué va, qué va, qué va, qué va. Estamos todos muertos, ¿no? Sí, vivo. Vale. Killer, ten cuidado. Pon la defensa para... Hacia nuestro respawn, hacia C. Pon la defensa, que te va a venir mucha gente ahora. Vale, yo... Vale, yo, vete para B, vete para B. Vale, vale, sí, sí. Solo me quedan acá. Lo voy a poner arriba. A mí no me queda nada ya. Va un... Va un giri para... Para... Y C... Yo creo que lo han dejado libre, puede ser. No. Vamos a conseguir C, eh. Tardo o temprano. Vale, pues va. Si aguantáis, ve. Son mal detallados, Tori. Sí, están en contra. Pijamos. C. ¿O no? ¿Viene otro más? Hostia, no. ¿Quieres que te apoyen, eh? No, 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 o sí Es que no lo sé, no lo sé No, está, hay dos giris aquí Vale, tengo dos giris, vale Guau, pero vienen más de ellos, eh Sí, vente, vente, vente Hostia Vale Vale, 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 eh, cambia, cambia de lado killer, creo ¿O no? Vale, no, está en... Intenta ir, para Solo tú, solo tú, deja las tropas ahí Yo voy con tus tropas Sí, yo no Ah, pesado, espada corta, hermano ¿Se consigue o no? No Hay un tío muy pesado aquí Y hay otro más Ahora, ahora, ahora Muere Voy a poner mosquete Qué asco de espada corta, tío Qué asco, tío Es que claro, son pre-made y están así tocando los cojones, tío Y lo pillamos Qué pesado, loco Ahora, ya Han muerto todos, eh No, quedan cuatro Dios santo, tío O sea, no tenemos que morir ninguno No No Mamá Malva la cosa En A hay dos tíos, pero... No, no, no es tropa, madre Qué va, está, esto ya ha hecho No te rindas Qué asco de espada cortas, tío Qué asco Nosotros tenemos más unidades que ellos Pesequiler, ¿te queda solo esa unidad? No, me quedan dos más ¿Te quedan dos más? Hostia, tío Ahí ha sido un fallo Un tres Eh, está siguiendo este... Está siguiendo este moja Ahí está Eh Me está haciendo focos este, tío Vale, vale, vale Arriba, eh Todos juntos, eh Tengo uno Tengo uno abajo, eh Perfecto, le veo, le veo, le veo Por que ningún iris muera No, perdemos por tiempo Eh No lo sé, no lo sé Creo que perdemos por tiempo Ah, sí Por tiempo, tío Estamos remontando, eh Bueno, siete solo A mí me has quitado solo siete Sí, siete ¿Das más experiencia o me lo parece? No sé ¿A ti cuántas tropas han sobrado, Chihuahua? Ninguno La estapeta Ahí ha sido un fallo Demasiado tiempo ha estado Killed en B Con las tropas A mí me molestió Que cuando justo voy a llegar a C Viene una espada corta Y me mata a todos los Nankan A ver, dame un segundo Que voy a hacer lo del Steam Raiders Tío, tengo que cerrar el juego Vuelve a abrirlo, eh Se me está laggeando Pues hazlo, hazlo Mientras que hago eso Del Steam Raiders Vale, vale Buenas, Robi ¿Qué tal las Rankeds? Una win y una pérdida Hemos tenido de momento Lo que me va a quitar los caballos, tío Me voy a poner unidades más lentes Con tanta caballería Las picas imperiales tienen que ver, vamos ¿Qué te pones tú de tropas? Me voy a cambiar las unidades En vez de llevarme los Ratan Condoteros y los Nankan Me voy a llevar piques imperiales Y veo que más me llevo Piques imperiales Pueden estar bien por el tema de la caballería Pero los ballesteros montados No sé ¿Sabes? No sé hasta qué cientos puntos están Están ganando bien Estaban bien, pero no O sea, antes de que morir Maté a 70 unidades con ellos Y hice la carga por detrás Que nos ayudó Sí, sí, eso sí ¿Y qué más tenías? ¿Qué más tenías? ¿Qué unidades? Le tengo de todo Si tienes mi plantilla, pere No, digo Ahora mismo En la Ranked Tira sin Nankan ¿Cuándo tiro sin Nankan? Sí Pero la Nankan en esta partida No sirvió para ganar un duelo Vale, tenemos Tenemos que sincronizar A ver Los escudos de P.C. Kill están bien Pero Mira, en vez de escudos así normal Me voy a llevar a los Baves Tienen al 14 Tampoco están al 18 Si yo soy un poco los imperiales De los argentos No, no, los argentos están bien Los argentos están bien Porque además En la caballería Vamos a verla Entonces los argentos lanceros Están bien contra la caballería Mejor que los lanceros imperiales ¿Sabes? Sí, eso sí Avisa cuando Cuando te reconectes A ver, yo qué tenía por aquí Los azaps Es que como No creo que veamos Están rotísimos azaps Sí, sí Están rotísimos Pero claro Con tanta caballería Es jugárnosla Porque los azaps Podemos limpiar Fácilmente a los arqueros Y cuando una vez Hacen la carga La caballería Vamos a pillar y reventarlos Porque a muchos kesiks Estaban con los condotieros Al dos Y lo estaba parando Cuando volvían Tranquilamente Pero claro Volvían sin carga A ver Los kesiks los tengo que utilizar Otros escudos quizás De ese agento lanceros Pues yo te estoy diciendo Que me estoy ayudando Que me estoy ayudando Los paves Para ver qué tal van ¿Los paveses? ¿Qué niveles tienes? Los paves Vale, vale, vale O sea, todo lo que me traigo Es nivel máximo Para no molestar Venga, dale Mételo 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 Me estaba A muy malas Nos traemos Y los falcones Y los metemos Desde el spawn Es que los nangas También Están bien los nangas Para lo que representen Lo que hacen Están bien Pero es que no me caben Entonces los escudos Hombre Me puedo llevar Mientras que Peseguir Lleguen a escudos Yo tengo Los paves Podemos hacer algo Tú dedícate A deleitear Todo lo que esté De distancia Mira Me da Me da para llevar Kesix A Zaps Y los nangas Vale, me llevo eso Perfecto ¿Y tú vas a seguir Con lo mismo O killer? ¿Llevabas Sargentos, lanceros Y yo ¿Llancan? Llevabas Sargentos, lanceros, lanceros Y monásticos Y los monásticos Monásticos, lanceros Creo que si no me da bien ¿Y a los tres? Espérate ¿Te das para los tres? Formación Con asados Es que los y la sar Caca No, era porque Tenía los jabalineros De mercenarios Por eso me cabía Grita mal esta unidad No entiendo ¿Qué tres unidades Te llevabas? ¿Los jabalineros Mercenarios? Sí Por eso yo Me salí Que había los Nankam Y sobre todo Los monásticos Vale, vale, vale ¿Y en esta última Llevabas Sargentos, lanceros Nankam ¿Y qué más? Eh Chicas malicianas Los jabalinos Esto Y el leñador De chichinobo ¿Te cambia todo eso? Sí Como es una 6 La pongo ahora Ahí está Mierlo Vale, vale Hemos cambiado Mi nombre enviado Nankam Vinciano Sabes Hemos cambiado Aquí Aquí Si habéis empezado la partida Y no me habéis invitar el grupo ¿En serio? Mama Yo que estoy muy rara Que no empiezo Que raro Dios mío Tío No creo que voy a sacar Leñadoras De primera Ahora tengo galletas Y una cerveza Ahora vengo Vamos por la zona de D Por A Un segundo Un segundo Vamos Si Por B Por B Si puedes Ay Dios mío Eh No, no No es boss Iván Todavía Esto no es boss Todavía Mira Para que tengáis una idea Queda Queda esta y otra Hostia Es que claro No se ve Tío Espérate Que me aparto ¿Ves? Lo que queda Para el boss Pues si ¿No eran campales Todo hoy? No, se supone Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a pillar la artillería Mueve la torre Lleva los martillatorios Mueve la torre No, yo no llevo los martillatorios Pero la muevo si quieres Le ha cogido alguien ¿No? Si Vale, vale, vale Vamos a reventarles Mueve la torre Hostia Me han destruido el Hostia Una pena Si hay artillería Podrían poner Algo más Aquí abajo Voy a meter un mortero A ver Tíralo hacia la zona De a Tanto los héroes ahí La torre izquierda Ha sido destruida Protéjame ¿Qué pasa con la torre? Nada Nada, no le he agarrado Creo que ha muerto el hered Que tenía los martillatorios Voy a moverlo yo Con los dañados No, llego aquí Tío Voy a cargar Esto de aquí Nadie aquí arriba No, no le he agarrado todo, para nada ¿está llegando la torre? vale, ¿con qué puseas? en cuanto llegue cambia de tropa ¿qué vas a coger tú? tengo los asentos lanceros, las picas milicianas los nancam y lo vuelvo venga, pues saca los escudos saco yo nancam para pusear desde ahí venga, venga, venga a ver si pusean por el otro lado no hay nada vale, puseamos por la escalera hostia, no he cogido artillería ¿tú qué llevas, la artillería? se han ido de metralla vale ¿azules? verde, creo vale, espérate, espérate mantén la posición ahí en la genera a ver vale 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 vamos a dejar aquí nosotros vamos a meter presión desde aquí Pero no, no voy a malgastar munición Espérate un momento Quédate ahí, mantén la posición, mantén la posición ahí En el pasillo ese Aquí Vale, suben, ¿no? Vale Mantén ahí, ¿eh? ¿Verdad? 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 Acendidos, ¿eh? Si es para el foco usar ahí ¿Son ascendidos? Si, solo no hace vídeos Vale, 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 vente conmigo Es por tirar ¿Eh? Hostia, 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 que me revientan ¡Portirar! Guau, 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 atrás ¿No? ¿O cómo lo ves? No, mueren, ¿no? Mira, ahí tenemos el ¿Qué simbe? Voy a quitar puntos, gente, ¿eh? Vale, 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 quítalos ¿Has muerto? Sí Baja un pelín No, 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 no Vale Saca tú ahora los Los uncans Yo voy a sacar los escudos Vale ¿Qué tantos hay en nada, tío? No hacen nada ¿Pusamos por A o qué? ¿O pusamos nosotros aquí bastante fuerte? No he visto poca cosa El pie en el B Habían dejado la unidad en el B Y están dos pies por B Mira, voy con los uncans Que son buenos contra los... Espérate, voy a meter esto Y... Cógete alguna artillería azul o algo, tío Vale Yo meto los atas delante Y tú los arrancan detrás Dos cuarenta y tres, ¿eh? Hay que pusiar a full Coño Están cogiendo A, ¿eh? Hay que pusiar aquí, ya ¿Estás conmigo? Sí Yo ¿Viene el Giri con los escudos? ¿Viene? Sí, los escudos Deja a los arqueros arriba si quieres, ¿eh? No hace falta que los bajes Que me van a pegar igual Vete conmigo Vete conmigo, vete conmigo ¿Son nuestros? Son nuestros Hasta pone Hasta pone si hace falta O quédate tú Quédate tú Cogiendo B Se ha hecho lo que se ha podido A ver Pilla no Ah, tío Deberían de pillarla Sí, a la pillan, ¿eh? Vale Pues entonces vamos a... Mierda Si no le marea mucho el mosquete ese que hay ahí Pilla, por favor, pilla No se la van a ir, no la cogerán No la pillan, tío La pillan o la pillan Me cago en todo, tío Qué gente, tío Trillan en todo el punto, tío Yo no lo entiendo Sí, te he dado unos scrolls, eh Rato Por qué dar primero, tío Venga, voy a ver Si invita Venga, venga Te pongo nervioso Me ha dejado tirado Me ha dejado tirado Pues yo qué sé, tío Hoy no como, tío Hoy no como A ver, tío ¿Estás, no? Sí ¿Estás mirada estas? Pues se me van a llenar ahora los de calabazas esto, tío Oh my god Hasta el 4 de noviembre me dice que tengo No puede ser Si eran de 90 días, ¿no? 90 días Pues se me la manacaba ayer, vamos ¿Pero siempre hay 90 días o se va acumulando? No lo sé La que tenía puesta Antes Luego te deja con metértelas Pero no sé No sé a dónde van Igual que el skin de nivel 100 Ya la llena repetida Va, antes No me dejo ni desmontarla Se la trago el co Me quedo con una cara de De ghost Lo de los Punto add doble Me imagino que te refieres al 50% De experiencia extra Es a partir de hoy Hasta el día 26 Hostia Y ya están activados Va, va Volvemos Los paves a la roca Como lo veis Lo subo a la roca o no lo subo a la roca Eh... Súpelos ¿Me has conquistado esto? No jodas Sí Vale, voy con los que seis Eh... Killer que llevas Monásticos Nankan Y los jabalineros esos Los jabalineros esos Cámbialos si puedes Por los milicianos Tienen que quitarme dos unidades Va, va De igual De igual De igual Es que los voy a poner en la piedra Y de ahí no me voy a mover, tío Vale, pues Chihuahua tú Es el que te vas a quedar Más o menos En un punto Vale, me pongo un morterito Y ala, me apaño Activados en todos los modos Eh... Creo que sí De ghost ¿Por qué salgo con picas Cuando tengo seleccionados Los babes? Hola Esos juegan maravillosos Guau, pues ve de primeras ya Sí, eh Si no vas a perder tiempo Sí Vale Venga, vamos a pegarnos ¿Qué hacemos? Nos establecemos en B En... Y paramos todas las cargas Que vengan Sí Yo voy con Kessys Así que voy a tener movilidad Tú ve Tú ve y quédate en B Yo voy de frente Vale, con las picas imperiales Y Killer va con La caballería también Vale Aquí no... Aquí no... No, no No vamos a hacer carga No vamos a hacer carga No vamos a hacer... No vamos a estampar nada Aquí es duro, ¿eh? Sí, eso es Vale, vale Hay que mirar a ver si llevan caballería O llevan infantería ellos Lo digo ahora mismo No tengo idea No se ve nada en el lance A ver Que se suba aquí en un punto alto En A va caballería Dos unidades de caballería Vale, pues ve para Ah, ve para A Vale Ve para A si puedes Con la infantería tú Para C C, C, C ¿Te había dicho A? Para A De caballería Usares también Para A Para B, ahora Están todos en B Unidades de caballería en B En A no hay ningún héroe aliado Un montón de caballería enemiga Todos van con caballería Ahora mismo para estampar Vale, 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 vale Vale, vale Vamos a ver Infantería no hay nada Infantería muy pocas picas Sin forte bracio Y alabarderos Vale Cambio tropa No hay nada No hay nada No hay nada Lo va a tocar Nos va a tocar Vamos a defendernos bien Venga Venga Venira a por nosotros Por el destapado Venir 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 Tenemos 3 heroes enemigos Dando por De donde ya sabéis Me limpian las picas Voy para ahí Madre mía Nos han limpiado ya Nos han limpiado pero aguantamos un poco Vale, 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 te refuerzo desde arriba Con los nankar Tienes para forrarte Estamos perdiendo Estamos ganando Por supuesto Vale, killer, te acompaño A quien le haga focus le hago yo Buena, 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 chicos Aguantamos bien, aguantamos bien Muy buena carga monástica Se la han marcado Vale, vale, limpiamos Vale, Chivau Si se ha tocado, coge tropa Perfecto Me plantean la piedra como un señor Oye, pero lo estamos haciendo todo bien Han estampado mucha caballería Ya lo pillamos ¿Quieres que? Uh, no Has hablado Ya lo pillamos Venga, paves Venga Eh, killer He sacado los nankar Por la caballería Han muerto ¿Vas a cambiar tropa? Eh, saca los nankar Vale Voy a intentar Sacar, sacar nankar Eh, se aproximan 3 héroes a B Hostia Van a reventarnos Mi nankar Tío, adiós Joder, tío Qué asco los Kessy Macho Dale por muertos Dale por muertos Todos Ahora tienes que Sí, sí, sí Hacerle perdiendo Él No, no Que me lo limpia Ala, tío Me han limpiado Los balleteros Tengo esa caballería En la retaguardia Tu unit Está retratando ¿Vale? Van al punto final Nuestro Los pros no nos pueden atacar ¿Verdad? No, no No nos pueden atacar B, B ¿La perdemos? Nos quitan B No hay ni un euro No hay nadie Yo no tengo otro pambla No hay un euro No, no creo que entres Una espada corta No entras Nos quitan B ¿Qué menos? Hay que preocuparnos Por nuestros puntos Pueden entrar en posición No hay campos imperiales Voy a poner artillería Para molestar ¡A la victoria! 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 Queda en el punto final ¿Vale? ¡A la victoria! 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 Vale, vale Lleva algo informe Si estás uno para uno o no Si estás dos para uno Pues ya ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Vamos! ¡A la victoria! ¡ również! ¡Joder! ¡Haciendo pystro! ¿Qué declined? Vale, no tienen nadie en A. Se la cogemos, eh. Vale. ¿Tienen Nankan en el medio o algo? ¿Arriba? No te lo puedo decir, no lo veo. No tengo ni un aero de cerca para verlo. Vale, sí. Ah, es nuestro. Tengo yo. Tengo yo de foco abajo. Hace pecado. ¡A la victoria! ¡A la victoria! No, no hay nada. 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 Avance. Tres héroes en A. Tres héroes en B. Y uno contigo, Pérez. La caballería está arriba a la izquierda. Avance. ¡Vamos! 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 Ahí está, vehículo políticos. En B, sí que había personas. Nosotros hacía más de tres personas en B. Ar Tarruinaríaencia. ¡Fuerza dolor! Rar lavó. Avance. Perdimos a ama. F salvación. Vamos ganando, igualmente. Ocho minutos, B. Defensivos... De tropas vamos perdiendo, eh. Hay que buscar una tirería ahí, a ver qué hacemos. Morid. Vale, guay. Se está bien, B la tenemos. Ah, solamente lo está defendiendo un tío. Siete minutos. Otro punto ya no está atacable, ¿verdad? Eh, cuarenta y dos segundos aún. Vale, vale. El que deja de ser... bueno, no. Sí, se ha reseteado, claro. Ahí está, tenemos por eso. De hecho, ya está. Vale, en tres segundos me muevo de aquí. ¿Alguien por frente al suyo? Tenemos un enemigo que va a hacer. No hay héroes que los defiendan, pero así tenemos saltados. Voy yo. Tengo unidades rápidas, eh. Creo que es caballería. No, cuando tiras. Pero van bastante rápidos. Vale, me largo de aquí. Ya ha pasado el tiempo. Alá, ha muerto, ha muerto el pavo de ese Ha muerto, ha muerto Ah Tienes que baitarle esa Me la perdemos Tenemos que ir a sub punto ¿Tienes tropa rápida? ¿Killer? Me meto con Porto B, ¿vale? Porto B Vale Están aquí con metideros No, pero matiador ¿Qué narices? Creo que están escaseando, eh, los tuyos Voy a sub punto Vale, trae caballería B Y los objetos nuevos Hay tres tíos aquí en B Aguantamos todo lo que podamos Vale Vale, muerto En B En B se mantiene Pero porque se meten Estoy yo cargando desde atrás Buenísimo Tu carga, buenísimo Tarketo si se pasa De lo que queda Vale, otro muerto Perdemos Vale, vale, vale Y ahora, ¿piamos? Sí, dalo por hecho No hay nadie que la defienda Está bien cojonudo No hay nadie en A Perfecto Y voy a otro R Le van a cojar Hay dos puntos Para entretener Guau, guau, guau Eso te va a romper Lo de A, tío Hostia He muerto La perdemos La perdemos Pero bueno, va Cuidado C, eh Cuidado C Que hay un enemigo Voy para C Sí, pero Buenísima Pero no llego a C, tío El Giri Yo creo que sí llegan los Giris, eh Si se pone la pila, sí Vamos, Giri, Giri, Giri Pisa, 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 joder Ahora lo pongo, Iván No te preocupes Yo voy a ver, tío Ese tío va a pisarse Sí, seguro Ratko es el bot Pisa, pisa, pisa Sí, sí Lo mantuvo Voy a ver Métete, espada corta Métete Sabes que lo quieres Sabes que lo quieres Muy bien, ese metido En B, en B, en B Uy ¡Ole, tu polla! ¡Ole, tu polla! ¡Ole, le fue a la puta! Yo no te lo creo Voy yo, voy yo, voy yo ¿Dónde se necesita? En B Voy con infantería Estamos perdiendo muchos tíos, eh Estoy yo, estoy yo aquí 7, 8 No podemos perder más unidades, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No estoy haciendo de puta madre Pero el efecto rebote Nos va a doler ¿El efecto rebote? Ya, ven, ven Cuando perdamos todo Nos van a atacar al final Nos quitan todo Si alguien se mete en B Ganamos ya, tío No, no, no he podido, tío ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Ganamos, no, ya, no, ya ¡Hostia, justo, eh! ¡Oh, shit! ¡No, hijo de puta! ¡El efecto rebote! ¡El efecto rebote, lujo! ¡El efecto rebote, lujo! Cuidado, eh, apretando El efecto rebote ¡El efecto rebote! ¡Tenemos muchos puertos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo voy en ese punto, eh Sí, se lo veía, claro Me encanta el día No, tío, no Mamá, ahora se ve a venir la... Bueno, estamos bien de unidades Pero no de héroes, ahora mismo, eh Tenemos que aguantar dos minutos, chicos Tres tantos en B Bueno, se viene la paliza de B ¡Uy, va! Ahora viene Se viene la cagada Se viene el efecto rebote ¿Dos minutos? ¿Cuántos nos pueden quitar? Todo Literal ¡Corre a C! Vale, cada uno a uno Decir, una letra Ya sé Vale, yo voy a ver Ah Vale Rápido, rápido, rápido Cada uno a un punto Es que deberíamos ir todos a un punto y... No, 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 no Porque si hay tropas o algo Yo voy sin tropas ¿Sabes lo que te voy a decir? Entiendo O sea Algunos lo tienen que estar defendiendo Un tío sin tropas En ese caso, avisar Ve, ve, ve demasiado Hay cuatro héroes No tienen tropas Podemos cogerse, eh Nos han vendido Vale, voy para allá ¿Ves? Esa era la táctica Esa era la táctica Sí, señor Ya está No, no, no lo cortan, ¿no? Vale, guay, guay, guay GG, chavales GG Ya tampoco Me parto la coma ya Vale, hay que movernos bien, eh Siguen teniendo unidades Nos van a palear No, no, ya está Un minuto 15 ¿En C saliendo? Sí, pero está reventado el tío Yo me he cargado dos esos Pero el tercero me ha matado Uy, déjale a mi compi, hombre Ahí va Kerr Eso ¡Oh! ¡Ay! Me ha cazado Le estaba toreando ¿Qué es lo que pasa? Me ha tirado la bomba, tío ¿Quién tiene la bomba Con la doble empuñadura, tío? Bueno, bueno, bueno Hasta bien, hasta bien Oye, la espada corta se lo ha marcado Sí, ¿no? ¿Quién es? ¿El Troy IGD en ese? Ni idea Ah, no, está Narcoz también Hay muchos espadas cortas Ah, no, espada corta, ¿has dicho o espada larga? Espada corta Señor, vámonos Soy principiante 1, vámonos Vámonos Pero tienes que mejorar, chico Es que me reventó Los quesis a los paves en 0 cova No llegué ni a la piedra Estaban dando vueltas por detrás, eh Sorcito por el win, dice No es mala idea Uff Bueno, te doy un premio Ah, sí, es verdad Le han cambiado esto, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Han cambiado el interfaz Mola Recompensas por rango, bobo Recibir Sí, sí Pero no daban por rango Daban por victoria, creo ¿Esto lo han puesto nuevo? Ah, no, no, no Vale, vale, sí Es por, es por Eh, es por victoria Qué bien, tú Para el bolsillo 400, eh Sí, 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 vale Ya podrían dar plata Le doy, ¿no? Sí Cuando quieras Hostia, el Steam Riders Un segundo, un segundo Uff Qué partidas, macho Te pone tenso, eh Te pone tenso, eh Esto no es como una serie normal En la clan Guargo Tenso La recompensa por rango No estaban, ¿no? Eso es de nuevo, ¿no? ¿El qué? La recompensa por rango Eso es que es nuevo, ¿no? No, no, no O sea, el interfaz, sí Lo que estaba al final O lo que estaba al final O lo que estaba al final ¿El qué? O sea, eso No, lo de Joder, de rayas Lo de la interfaz Sí, lo de recompensa Por La interfaz Sí que es nueva O sea, una skin nueva De Templarius Let's go Vale, aquí ahora esto Estamos en la penúltima Y luego ya el boss Del streamlider Chavales Eh, meto Hostia, qué mierda Es esto, tío ¿Qué es esto, tío? Son robots Con metralletas Guapo, ¿no? Guapo Nos van a delitear Nos van a delitear, loco Escuchar Link Link, chavales Que nos joden Vivos Que nos joden Vivos Meto Meto el alquerito yo Desde aquí Que vaya metiendo Pupa Guapo Voy a dejar un hueco O mejor desde el otro lado Es que eso tiene rango Espérate Se me ha, se me ha dado Muy bien Yo ya me pongo en modo defensivo Real Aquí atrás Rango ya entra de primera Por la puerta Meto yo la que a la izquierda Es que, a ver Esos son rangos La mayoría tiene que ser rangos Orco Orco cibernético What the fuck Pero pega Pega a distancia, eh Rango 7 ¿Y esto? Ya, pues sí que pega Tiene tanto rango No, no, pega dos Solamente Entonces sí No lo comemos Meto yo mi arquero por ahí Y meteros Voy a poner Que por el lado derecho Nada, nada Ahí Y por aquí todo Y aquí Ya te vas a cebar con tu arco, tío ¿Eh? Nivel 7 ¿Cómo lo has subido a nivel 7? No sé Subiéndolo, tío Que creo que lo puedo subir aún más, creo A ver Sí Te has pagado 8 No, no, no Te juro que no 9 El nivel 9 Vale, ya está Vale, va Vamos a otra ranked Venga, pere, vamos Pues aquí lo estás, ¿no? Estoy Vale A fuego dices algo Le pere, tío Deberías poner una cajita ¿A qué? Funcionan las doctrinas moradas, tío De la F4 Yo todo feliz Voy a poner a mis lanceros No funcionan, tío No funcionan, tío ¿Qué dan? No sé Es la del F4 Creo que el camino de la... Espera, te lo digo El camino de la sabiduría La seleccionan, ¿no? Cuando llegas a 90 puntos Son doctrinas bastante buenas, ¿eh? Pero claro Se te ponen La desbloquea Se te llega a un almacén de doctrinas Y no hay manera De aplicársela a la unidad Madre mía Porque luego te vas Paciencia Paciencia, gente Paciencia Solo puedo decir eso Añade... Necesito añadir amigos, ¿eh? No tengo amigos Me necesito añadir amigos Mira, me quitas de amigos Me vuelves a mi estar Y te cuento, ¿eh? Ya, ya lo sé Voy a hacer eso Eh, bloquear, ¿no? Quitar Oh Bloquear, ¿no? Hostia, pero tu nombre es muy largo, tío Es más Pero, ¿qué coño? Te tienes al frente Le das clic derecho A mi imagen del grupo Y mi imagen de mi habitación Ya no, tío Entramos en partida Madre mía Se elimino Y ya está Deja ya cambiar las tropas En ranked, sí Disparo Por lo menos Por lo menos Bien, defendemos Defendemos Venga, vale Dos guarro, dos guarro Bueno, tampoco te pasa Me pago para la carga Para la larga Me llevo escudo Me llevo pica Me llevo lo básico Venga, ya estoy armado Y la espada larga Ya verás que nos van a colar morteros Tío, con la clan 1 Se vienen los morteritos ¿Culebrinas tengo? Voy a poner Jaguarchas en el medio Tengo culebrinas Esto es de experiencia, ¿no? Sí Y está bastante, en verdad Y esto para rellenar Vale, vale, vale Si va a ser yo Y esto Es para la larga Aquí está Bueno, tengo los piqueros de señoría Para coger experiencia Let's go Que oscuro, oscuro, eh Por un monólico preso Ahí estoy en el salto sin tropas Aparecía con banda muerte Pero el único sin tropas Era yo Hostia, dude Vamos, vamos, vamos Pero no sé Entonces no sé por qué pusieron Las de Las ranked campales Y luego los viernes O sea, los Los sábados Luego de Aceria Y no sé qué historias Está guapo, tío Que haya variedad Sí, sí Toquenlo Que te toques Te lo coges Esperen No vas a empezar ¿Te sabes dónde están los piqueos De los morteros, no? Digo, para que me lo digas De este mapa Sí, para colarnos Morteros a A A ver, estamos en streaming Bueno, ya lo toco Sus secretos Let's go, let's go Vamos Vamos a ganar Vale, ojalá tiran Los portebracios, tío A un chetado Vamos a hacer un lindo Pisa papeles Vamos a hacer un lindo Pisa papeles Me curo, me curo más de lo que me quitan Bueno, ya no tanto Me voy a mover un poquito Esos Hats up Vamos Van a ar A ver Que da buz Es que lo suyo sería ¿Alguno en B conmigo? ¿Alguno en B conmigo? Estamos todos en A Pero si quieres me voy a B No tengo problema No hay nadie en B Vale, voy a ver No voy a hacer que nos la metan doblado Hay cosas que hacen ¿Vale? ¿Qué tienes tú? Pérez, más o menos por acá Bueno, pero si va a llegar la torre, hermano ¿Cómo va? Nadie le disparó Está a tope La torre debe estar a tope No, no me jodas, tío Vale Da igual Voy yo Venga, poco a poco ¿Cuánto le queda? Está a tope Está a tope No le han tocado casi nada Mierda Joder Literal Está nueva Llega, ¿no? Llega porque sí Por desgracia yo le llegué Ay Debería de haber venido aquí directamente Llego a media barra Qué pena Vale Hago tapón aquí mientras De momento no hay ningún héroe que quiera venir por aquí Vale Vale, vale Retiro lo que dije Vienen tres ¿Quieren algo de mí? No vais a pasar Chavales Hay uno en B, ¿eh? ¿Qué coño hace uno en B, tío? ¿Vas tú o yo? Se habrá colado Fuera de mis tierras Fuera de mis tierras No, no, no Por lo que viene nada tampoco A veces Poco Vale Vale La tuve una defensa aquí en la escalera de piques imperiales y a ver qué pasa Si, si, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás donde los voy a dejar, chaval Ven aquí, ven aquí Ven aquí, guapo, ven aquí Te lo explico Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale, son dos grupos de piques imperiales, a Zapps y otra unidad que no sé qué es Tompeo Toma Ellos mismos se han colado un Trebus Están listos Siguiente Voy un leñe Al suelo que te vas Chavales, me intentan tirar, eh Voy ¿Qué tienes? Piques imperiales y aguantando Vale Voy con escudos De hecho, he hecho carga y ellos me danza la suya ahora Lo mantenemos, eh Lo rechazamos, pero no cuesta Buenas, Iván Vale, uno menos Ya está, ya está, no hace falta que venga, espere, ya está, ya está, ya está. Sí, ya estoy aquí, cabrón. Bien, bien, bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va a perseguirlo? Seguido. Joder, menudas palabras me has dicho. Bien jodido. Eh, no se puede, ¿no? Vale. No, literal. A ver, hay que preparar defensa en B y en punto final. ¿Quién se queda en punto final? ¿Algún tío? Ya sabemos, a piedra, papel o tijeras. Ve tú, chico, vamos mejor. ¿Qué es mi personaje? ¿Tu personaje? ¿Las tropas si quieres dejarlas en su pli? Es para vigilar. Qué rata, qué rata, yo me voy. Yo no me quiero. Me voy a llorar en el punto final. ¿En serio? Ah, no, si hay Giri, es un montón, tú. ¿Dónde? No creen que vamos a hacer una cerdada en B, eh, los Giri. Me dan por muerto. Hostia, que solo se puede poner una artillería, ¿no? Oh, no me acordaba de eso. ¿En serio? Es verdad. Para defender una y para atacar dos. Uno. Eso no lo sabía. En campales sí que podemos, creo que una cada una. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos B? No, 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 no vendemos B. Pero Chihuahua, tú, bueno, no, hay muchos en el punto final. Traigo los escudos, traigo los escudos, ¿sabes? ¿Me apoyáis? Pica, pica, necesito picas. Killer, killer, ¿dónde estás? Cabrón, está muerto. Está más muerto que vivo, cabrón. De todas las picas no tengo. Va, va, va. Va, va. Me tiran, me tiran en B. Vete, 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 vete aquí. Guau, me reventa este. Es que no tengo un poco de refuerzo. Oh, Dios. Vete, vete, vete al punto final. No me queda casi nada, esto está jodido. Sí, una artillería sin unidades. ¿Habéis plantado los dos ya a la artillería? Le hay que plantar en B para defender. Pues hay que plantar en el punto final. Yo ya la he plantado. No sé si pone un mortero o algo. Mortero. Eh... Un ca... Un... Un caucha, un cañón de metralla en la esquina. No sé, algo así. O un ca... O un cañón... Un cañón arriba en el muro. O abajo en la esquina. Un caucha o un cañón de metralla. Algo así. Voy a poner un cañón de metralla. Vale. Me rayé, tío. Que se... Eh, eh, que empiezan a entrar, eh. Que empiezan a entrar, eh. Que flipas. Ahora, ¿cuánto eliminamos? Eh, Chihuahua, ¿estás? Los Nankan arriba del todo. Vale, vale, vale. Eh, me han matado algo los asqueros. ¿Qué coño me han... ¿Qué coño me han matado los Nankan? Son demasiados enemigos para los que somos, eh. Pero te voy a por dos pasos. Joder, hicieron una carga y me reventaron. Estoy llevando, estoy llevando, bro. Voy con los imperiales, eh. Fijas imperiales. Héroes, héroes en el punto, eh, Chihuahua. No te pierdas ahí arriba. Voy a meter a... Venga, voy a parar. Buah, 11 minutos. Pero que no siga, que no se intenta. Buah, buah, buah. Me han dejado fino. Pero tío, viste. Eso es una violación, no es una partida. No, es el Trebu. Oh my God. Estoy haciendo avance, eh. Va, 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 va. Todos para adelante, todos para adelante. Y yo te asentó a mostrar. Jajaja. Creo que me muero, me he muerto. Atácalo. GG. Eso ya está, eh. Son 10 minutos. Yo me he quedado ya... Bueno, me quedan piqueros, la mano. El señorío. Qué mal defendido, ve, mancho. Se hizo lo que se pudo. Aquí estamos aguantando, tú. Espera, ya la da por perdido. Es que quedan 10 minutos. O sea... Hasta apretes los 100. Si sigan sin tropas ellos no pueden hacer nada, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Toma, 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 toma. Venga que aguantamos. Bueno, sí, sí. Venga que aguantamos. Los tiráis, los tiráis. Bueno, adiós. Cuántos Trebu, tío, de verdad. Solo nos dejan poner una tijería. Acaban de tirar Trebu. Sí, acaban de tirar un Trebu aquí en la entrada. Nos quieren encerrar con los sargentos. Guau, atraen un montón, eh, ahora. ¿Queréis carga de Usares? Ahora, en un momento. Ahí está. Uf, ya. Están para contra otra caballería, creo. Vamos, loco. Si aguantamos esto, me suscribo a un... Te pago, vámonos. Te pago, vámonos. Metero, joder. Eh, no me dejas, no, hijo. Eh, me metí. Si o no. Si o no. Muy, muy complicado. Tú defiendes, Peres. No, me matas. Mira, y el Peres ahí atrás, tú. Tío, pero si estoy muerto. Pero no. No, no. No te quiero, pero te quiero de aquí. ¿Si estoy muerto? Que veo lanza, dime. El equipo aguanta, tío. El equipo aguanta. Aunque vamos casi igual de tropas, aunque no haya tiempo. Se podría aguantar, eh. En plan war. Venga, va, no pierda la esperanza, Peres de Killer. Métete ahí dentro. Bueno, ahora vienen picas, vienen picas. No, me han echado, me han echado, tío. También han cargado sus, por lo menos. Qué pena, tío. No, hoy creo que sí que hay libres, eh, también. Es divertido, no te voy a negar, eh. Me gusta, tú. Pero tío, qué desperdicio de picas de sargento si soy arriba en vez, tío. Lo que es para nada. Vinieron tres tíos y me hicieron fuera. Pero está divertido. 40.000 de experiencias eh Solo? Nos estás formando cartitas Lástima que nos metieron un mapa tío con... Experiencia extra con una tirote parada Está bastante guapo eso ¿Hoy qué es? ¿Hoy es viernes? Viernes todo el día Eh... Lo del stream rider lo dejo para las... Quedan 12 minutos Ya ha puesto ahí un mosquetero para ratear eh Tío agua Ostia chaval Llevaros una caballería eh Para defender el último punto ¿Esto qué es? Qué guapo Vale ¿Me habéis escuchado? Una caballería Lo demás eh... Patería o ranger Vale Que si se llevó El punto de arriba a la izquierda del supli ese se vende ¿Vale? Normalmente se queda hasta en el puente En el puente se defiende si eso Vale VAL Apostolos Necesitamos también alguien en la parte de abajo Eh... Killer, vete tú a la parte de abajo ¿Vale? En el muro A ver... Eh Voy a pillar. esto tú chihuahua quédate en A con artillería que puedas coger por ahí del muro yo me voy para B, para el puente ¿hay que kill? no, no, ya, o sea no, no, estoy viendo el trozo de muebles un serrón llevaros culebrinas si podéis para las torres, básicamente me voy a coger yo alguna también es que claro, si pillamos las culebrinas luego para el punto ¿vosotros tenéis culebrinas? ¿azules? sí, yo soy ¿tú chihuahua tienes? ¿el qué, perdón? ¿culebrinas azules? no, tengo cañones azules son muy lentos para tirar, no luego te coges luego te coges una balista o o o utilizas el cañón para limpiar unidades más atrás me cojo yo toda la culebrina y ayudo a killer lo que no sé es donde me pilla ahora mismo esta ciudad está guapísima esta fortaleza deberían meterla, tío a jugarla esta ya estaba en la sesión o en la ranking pasada esto que la dejen parar estoy en guerra y para ahora está guapísima me caso que hermosa o no se te digo todo también esto se rompió ¿no? el enemigo battering ram es preparado para avanzar ah, ya empezamos con la juguetitos la energía de la culebrina la energía de la culebrina es avanzada la energía de la culebrina es avanzada es la capacidad es la capacidad Joder, en serio Ya se ha subido este aquí Ha venido derecho Joder Cago en la puta, tú Oh, Dios mío ¿Qué te pasa, señores? Cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasa, señores? Nada Me dan mucho asco dos espadas cortas, tío También las balistas, tío Hay un tío que no falla ni una, me cago Creo que van a pushar mucho de ECB Pero bueno, y me mata, tío Venga, por favor Me doy parada, ¿eh? Killer, ¿qué tienes tú de tropa? Yo creo que mis gianos ahora ¿Tienes escudos? No, pero ahora no está a tiempo Vale, úsalo para DML Solo tengo los gianos, los nantan y monastro Ok Está bajando el muro, ¿eh? Eh, Killer, las picas, ¿eh? Voy Por favor Joder No me matará ¿Qué hacemos? Nada, nada, nada Eh, Chivo, va Si van guiris, sí Si se quedan muy solos, iros Se quedan muy solos, iros No, Chivo, quédate tú en C Quédate, quédate en C tú Están bajando tres por las escaleras Sí Garcet98, muchas gracias por ese follow Yo te bendigo Y te has subido de todos sus pecados Bienvenido al directo Ponte como disfruta del contenido Muchas gracias por el apoyo Pero no van a hacer mucho, en mi caso Hay cinco, ¿eh? Nada, tranquilo No hacen mucho Porque le acabas de una carga imperial Le he puteado bastante Sí, sí Y lo de arriba ¿No se atreven a bajar? Vale, vale Los echamos de aquí, ¿eh? Vale ¿Tu Killer, ah, cómo está? He muerto Pero, no sé Está ahí aquí y también hay algo Sí No, 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 no Por favor, no presionéis aún Yo estoy con carga imperial, chavales Estos tíos hacen lo que quieren Vamos, vamos 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 bien, vamos bien Lo estamos echando, ¿eh? Falta para defender Voy a recuperar las tropas Recuperar, ¿es curar? Sí, recuperar, curar Es lo mismo Ah, mira, que este no es aquí La he cambiado Vale Perdemos, ¿no? Supongo que nos haremos muy, muy fuerte ¿Estás listo? Demasiado tiempo van a tener ¡Apenas Sol ¡Vamos! ¡Esto no es el pelle! ¡Vamos! 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 Vamos ¡Pues ¡Pues Vamos! ¡Vamos! 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 Y bueno, en la caballería Vale Nankan Súbelos aquí arriba Killer, ¿dónde estás? Ahí arriba Los Nankan Chihuahua, ¿qué tienes tú? Imperiales ahora mismo Vale, eso en el punto Chihuahua, escúchame, tienes que estar en el punto con las picas Tienes que estar muy atento a los trebus En cuanto veas una bola de fuego por el cielo, apártalos ¿Vale? Vale, vale, pero te estoy diciendo, se están comiéndose en nuestro supli No, 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 ahí hay guiris Y van tres de momento, de ellos Deberían de poder defenderlo Y salgo yo ahora En algunas malas voy con los que sí, sí ¡Eh, trebus! Cuidado, no sé para dónde va Creo que va... Vale, hacia... Eh, han bajado, eh, de las escaleras Sí, 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 tranquilo En cuanto salga voy yo para allí A unas malas Si lo ves complicado para atrás, eh Ya está Artillería si podéis, eh, killer No sé qué tienes, pero si no la has puesto, ponla ya ¡Eh, tiene Falconetti, este! Cuidado, un trebu Sí, sí, lo puedo Me están comiendo con Nankams arriba Nadie, es que... De verdad, tío, me estoy cuento una vez Veo muy pocas personas dispuestas a limpiar No, hombre, no Es porque hay una pistola hecha por un mortero o algo A ver si tiene que ir ahí Vale, Nankams en escalera limpios Voy a intentar matar a todos los... Esto que pueda Los Falconetti Pero bueno, tío, esto no me lo creo A ver Vale, los Falconetti es muerto, es todo Nankams en Falconetti Cuidado, por detrás Por detrás, eh, killer ¿Puedes apoyarme, killer? Chivo, ayer no haces nada, eh Tira para atrás, tira para atrás Va, va, va A ver si vienen por aquí Hice una carga mala, pero algo, algo, vale Que solo me quedaban cuatro Vale, voy a buscar caballería, ¿vale? Ah, hemos perdido el Zufli, hermano Oh, qué mal que nos queda Vale Aún, aún, está bien, está bien Está casi en tropa de diferencia Demasiados están tirándose para atrás No van a pusear Joder, y el tiempo... La que vamos, ¿no? con caballería Y el tiempo es muy tocho, tío Qué mala partida estoy haciendo Eh, sí, sacar caballería Sacar caballería ahora Es el momento Vale Vamos a defender el punto final Que sea lo que Dios quiera ¿No hay nadie para defenderse? Vale, es que de verdad, tío Desanima, tío, ver esto Va, 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 punto final Eh, intentar No quedaros en el punto final Eh, buscar los flancos Vale Voy yo con los azaps Al punto final, yo Vamos a ver Se me corre algo A ver cómo va hasta la ceta en esta lateral Hay caballería Hay caballería Pero intentan entrar No, son úsares Vale, vale Retrocedo en úsares Vale Pues cargo en el punto Y me voy poco atrás Cargo y me voy Cargo y me voy Así es lo que voy a hacer Sí, sí, carga Cuando pueda Cargo y me voy limpio Y me largo Killer, intenta Sincronizar las cargas con él Vale, ya he cargado Me despiro el supli He barrido escudos Creo que es muy poca fica Hay unos acabuceros Si los podéis limpiar En la misma plaza En el segundo Si hago cargo Vale, vale No, no, no Se ha limpiado Se ha limpiado No entres Perfecto Me da tiempo de curarme Perfecto Buah, que la caballería No creo que Están plantando artillería Arriba, eh ¿Dónde? De la madera Del frente Eh, trebu, trebu, trebu Trebu, trebu Cuidado Esto lo tenemos que aguantar Chicos, venga, va Estoy con la balista, eh Aquí se puede 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 Aquí un mortero Aquí de este supli Vamos Y nos ponen Fuerte brazo Mirándose a nosotros Pica imperial También hay por allí Vale Creo que van a intentar Creo que van a intentar Flanquearnos No lo intenten Se la van a comer Hay un jaucha Hay un jaucha Vale Espero que entreguen al puro Para limpiar, vale Hostia, usar es Mierda, mierda, mierda Vale, me alcanzaron la carga Pesequiler Tú mira a la izquierda Yo miro a la derecha Nos turnamos, vale A ver qué tal Cuando hacemos una oportunidad Van a hacer nuestro supli, eh Hay picas imperiales, Pesequiler Hay un montón de caballería Sí, a ver si se mete un poco Hay un mortero Eh, eh, eh El punto El punto Hay que hacer carga, eh En el punto El punto es nuestro El punto no se toca Estáis Estoy limpiando Ah, fuck Me acabo de comer una gorda Está bien, está bien, está bien Hemos limpiado Hemos limpiado De puta madre Pero no tenemos supli, Pérez ¿Cómo que no? Hostia Nos han pillado bastante bien Hostia, hostia, hostia ¡Mierda! 19 segundos Y si hay que poner carga Oh my god Vale, pero hay un supli Que está disponible, tío Está más atrás El de Spawn No, el de ellos A la izquierda Podemos recuperarlo Pero claro No, no, no Que va, que va, que va Hay que ir al punto ya Con lo que tengáis Hay que coger las tropas De... Guau, pero ¿Cuántos estamos muertos? Estáis 5 vivos Vamos a ver qué tal Última carga de suicidio 8 Última carga de suicidio No, que no llego No Ah, Dios Qué mal jugado Guau, yo he estado Una mierda de partida Oh, Dios Que la gente Vendió muy rápido Sé, tío A qué hora es la batalla libre Esperes Que tiene que hacer la batalla libre Espera Que Terminator Quería que lo subiera No sé ¿Qué pasa Terminator? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchachos? Que estamos con rankers Reminito No se está yendo demasiado bien Pero bueno Bueno Que se espere Si no va de maravilla Ya, pero yo no tengo rango Para jugar con vosotros Creo O... Ah, bueno Se han reseteado ahora Eh, son de 3 ¿No? ¿A qué hora es la batalla libre? Esperes Que tengo que hacer batallas libres Batalla libres No sé ¿Qué crees? Eh, creo que era de 9 a 10 O de 10 a 11 O algo así Puede ser Vale, vale, vale Entonces falta Lo cambiaron Que han hecho un popurrí ahora Chaval ¿Qué hacemos? Hacemos 2 y 2 Eh, Terminator ¿Tú quieres jugar rankers? Yo, yo dejo Yo pago ahora de jugar Yo descanso Puedo vosotros Venga, va Si jugáis juego Que me han dado por culo mucho ¿Cuántos nos han quitado ahora? Que no me he dado cuenta Que todos 12 puntos ¿De qué? 12 puntos 12 puntos No es mucho, tío Vamos, 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 chicos Creo que en las rankers de la temporada pasada ¿Te vas, chavos? Yo juego ahí los 3 cómodos Bueno, bueno, bueno Creo que las rankers de... Las rankers de... A ver Chavos, chicos Ah, chao Las rankers de la temporada pasada Creo que quitaban más Más puntos 20, 30 O 40 Al principio Ahora quitan menos Pero antes ya quitaban poco, ¿no? Eh, cuando sube si... En rankers bajos En rankers bajos Que si quitaban poco, dices Sí No lo sé Se quitan menos ahora No es que no me acuerdo, la verdad Vale, que minutos Este es ranker entonces, ¿no? Mira, de 9 a 10 es Va, lo voy con esto Se lo voy a pasar a hacer todo lo que le había preguntado Oh, estoy matando por el red Otra vez este mapa Creo que los azaps los voy a quitar Aquí creo que unas picas pueden venir mejor Hostia, es que los tengo con... Ni algo menos Amigo Entramos por la izquierda, ¿eh? Eh, sí, sí, por ahí Vale Eh, terminito, ¿vas tú a lo de las 10 al final? Eh, si no va nadie más ¿Cuánto tiempo os tiráis? Más o menos con esas cosas Buah, pues... Bastante ¿En serio? El otro día, por ejemplo, dos horas ¿En serio? Sí Joder, sí que estábamos Voy yo esta noche Que se enrollan con las estrategias y tal Y bueno Voy yo esta noche La mañana será del móvil, ¿no? Eh... No, ¿no? ¿Mañana es de Inmode? Es que no lo sé Como por los fallos y todo A lo mejor la ponían de Inmode ¿Pero hay algo oficial? No, creo que no han dicho nada de eso Lo han dicho por ahí Pero no No me lo creo De esto Bueno Vale, vamos al lío La torre izquierda está preparando a Inmode La torre izquierda está preparando a Inmode La torre izquierda está preparando a Inmode ¿Qué? Mira el chat Oh my god Oh my god No puede ser No, que río el amigo mío Se ha vuelto un meme Se ha vuelto un meme Venga, escaleras y subimos Meto los Los martillatoris de escudo humano Ay, nos han tirado Que sinvergüenza Han tirado una escalera Cogemos supli Y cambiamos ropas ¿Tiene leñadores o qué es eso? Ah no, son Alabarderos Eh, vale ¿Me apoyáis? Este que se pesa ¿Va a defender esto del solo? Se va, se va el mosquete ¿Lo pilláis? Units Assemblados Spread off Spread out And attack Time to strike ¿Qué vais a sacar vosotros? Tengo picas milicianas ¿Morada o azul? ¿Qué tenéis? Tengo morado de sargento Venga, voy yo con los azares Sacan los sargentos Eh, ¿tú terminito? Me dices, a la pica miliciana Me dices, a la pica miliciana En todas las De la pica miliciana Bueno, vamos para adelante Antes que destruyan el puente Rápido, rápido Pasad Hostia Hostia En serio, tío Me ha matado ¿Qué coño es eso? ¿Qué me ha matado, tío? ¿A qué no pasa yo? Eh, son No No, son Ya diré Paveses Ah, vale Hostia, pues madre de tía Que flipas Te manda los azares contigo Otra minuto Buena Venga, seguir puseando por ahí fuerte Los drops son para el 26 Trobi, sí Me tiene un drop No subas Vale, vale El de los escudos Madre mía Esperaos, esperaos, eh ¿Estáis ahí? Esperaos, no puséis, eh Que voy a subir yo por la parte de atrás Cuando os diga, cargáis ¿Aguantáis ahí? De momento, sí Vale, 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 vale De momento tengo aquí un tío ya Ahora, ahora Pusear, pusear ahora Rápido Tengo a los tres conmigo Vale, vale, vale Estamos, eh Vale Tengo que recuperar vida, eh Joder, ¿nos habíamos pillado B? ¿En serio? Espera que estamos todos aquí en B Hostia, hostia, hostia Que te va de pasada Hostia Oh, arqueros, arqueros Cuidado, cuidado, cuidado Pillamos C, pillamos C ¿De una? Vamos, vamos, ruseamos Hostia Cuidado Desde el supli, desde el supli Cuidado con el supli Hay, hay Kessix, eh En el supli de ellos Cuidado con los Kessix Ahí está Uh, 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 uh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, zaps Gua, gua Diez cuando tiras Bueno, pillamos A, eh También Está bien, está bien Han reverentado los arzapis, tío Es que este mapa a atacarlo Está muy bien, tío Defenderlo es jodido Antes nos han dado una No, 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 no ¡Ajá! ¡Sí, comandante! ¡Para la posición! La puerta está abierta, ¿no? ¡Para la puerta! Sí Sí Me gusta esa más da, dude Me gusta esa más da ¡Vale! 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 Voy a C ¿Me apoyáis? ¿Alguno? Llevo arqueros ¿Llevas qué? ¡Hostia! Blanca Vale, pues entonces No debería De haberme tirado tanto ¡Fuerte! ¡Nah! Me revientan, tío Ahí tiene arcabuces A la derecha ¡Uh, shit! Ya empezamos mal ¡Vale! ¡Valelly! ¡I GREGOR nous Acabamos de coger a... Vale, guay. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vale, guay. El supply de la derecha. Hay que cogerlo, eh. Ese. Vale, guay. ¡Ataque! Hemos capturado un punto. ¡Suscríbela! Guay, tío. Un morterito ahí iría de puta madre, la verdad. Voy a subir a por él. ¿Qué lleváis? Infantería, arqueros... Que sí. Cojamos todos los infantería ahora mismo. Yo creo... Voy a pillarme esto. Tira alguna carga, Team Minitor, y luego... Métete algo de infantería con nosotros. Perdón, nos han reventado. ¿Los qué? Nos han reventado. ¿Los Kessigs? Sí. Vale, vale, vale. ¿Los trebuches ya los habéis gastado? No. Vale, yo acabo de utilizarlo. Acuérdate de utilizarlo si veis algo en el punto de tropas o lo que sea. Vale, vale, vale. Vamos al punto, vamos al punto todos. ¿Quién es el de la aguja? Yo. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Guau, 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 guau. Hay un cañón de metralla o algo ahí, eh. Madre mía. Hay que romperlo, eh. Tío, 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 tío. Estoy... Reventado, estoy bastante reventado. ¿Piamos? Los arqueos de ahí arriba no están, jodín. Lo hemos pillado ya, eh. Palante, 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 palante. ¿Estáis conmigo? En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta. En la puerta, en la puerta, en la puerta. Estamos... Ya estoy arriba, vamos. Estamos limpiando el punto. Vale. Su supli de la izquierda, su supli de la izquierda. A ver, ¿está libre el punto? Si está libre el punto, al punto. Eh, creo que no, eh. No, 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 está libre de todo, eh. A su... No, 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 no. Demasiado atrás. Eh, killer, killer, atrás. Vamos al supli nuestro. A por tropas. Vamos a hacerlo bien. Vale. ¿Qué tienes tú de tropas? ¿Qué tienes tú de tropas? Me quedan los nancas. Pero... Uno y los coñeros. Pero tienes... ¿Cuántos? Número. No sé, nancas me quedan veinte. Te quedan veinte. Vale, guay. Vale. Pues ven a recuperar munición o curarlo si hace falta. Si no, pues quédate por la puerta. Espérame. Vale, vale, vale. Venga, rápido. ¿Cuánto queda? 5 minutos. Eh, ¿cuánto tienes de cooldown un... Temi? 10 segundos. 10 segundos. Ok. ¿Qué tienes para sacar? Basteriatari. Vale, vale, vale. Me da igual eso. Mételos delante de... Los nancas de... De... De killer. Que... Usa los de... De esponja. Por aquí podemos, creo. Sí. Por aquí podemos. Ven. Venir por aquí. Eh... Temi, vienes, ¿no? Sí, estoy. Te pongo un mortero desde allí. Llegarán azul. Mmm... Hostia. Una carga por detrás, eh. De úseres. ¿Te has reventado? Eh... Mitad de los mercenatorios. Vale, vale. Eh... No le sigáis, no le sigáis. Volved, volved al plan. Ven. Vamos, vamos, vamos. Volved al plan. Venga, entramos por la derecha. Desgastadlos con los nancas. Están saliendo, eh. De ahí. Vale. Eh... Martellatori delante, eh. Fermi. Sí, sí. Sí, sí. Voy a meter un mortero aquí yo. Por más atrás que a un juego viene una por mortero. Sí, sí. De... Aleja si quiere lo encargar un poco. O... Ahora lo vamos viendo. Vale. Vale. Me encargo unos cuantos ahí, eh. Avisar, eh. De cualquier... Si se acerca algo. Un héroe aquí. ¿Dónde? Se va, se va. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Por detrás caballería, eh. O no sé qué es eso. Pulsaré. Vale. Cuidado. Cuidado, atrás, atrás. Vosotros no palméis. Las unidades sí, pero vosotros no. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle, Termi. Vamos, vamos, que están mis casi. Vale. Al punto, al punto, al punto. Ahora que han muerto. ¿Estáis? ¿Alguno muerto? No. Vale. Vamos al punto, al punto final. Rápido, rápido, rápido. Verdad. ¿No? En 4 segundos tengo carga. Ya. Y me lo han reventado, eh. Me ha pillado más dest cosOS y me han matado. No, tío. ni tiene muchas picas. ¿Qué va, tío? Es que lo tienen todo a su favor, tío Mierda Ah, ya está, GG Ah, Dios Bueno, se ha hecho lo que se ha podido Qué asco de largo, corto, chaval Madre GG Legolas, sí Menos 6 Hostia, el 13-3 si queda tercero, ¿sabes? Madre mía Bueno, bueno